Mírame, bésame Más lléname, el alma y la piel Ojos miel, matas mi sed Tus pechos el remedio, cúrame Soy, tenés su amor que llega Solo al despertar Tus dulces besos que de niña Fueron más Amén mi vida Ven, que el tiempo es cruel y yo te invento en soledad Oigo tu risa y tu cabello al despertar Besa mi vida Eres mi fe, llenas mi sed Desnúdate, el alma férrate Ojos miel, matas mi sed Tus pechos el remedio, cúrame Soy, tenés su amor que llega solo al despertar Tus dulces besos que de niña fueron más Amén mi vida Ven, que el tiempo es cruel y yo te invento en soledad Oigo tu risa y tu cabello al despertar Besa mi vida Soy, tenés su amor que llega solo al despertar Tus dulces besos que de niña Tus dulces besos que de niña fueron más Amén mi vida Ven, que el tiempo es cruel y yo te invento en soledad Oigo tu risa y tu cabello al despertar Besa mi vida